Vamos a bailar eso bien rico, sabroso Allá por toda esa gente bailadora de esa noche Vamos a bailar, vamos a disfrutar de esa gran noche, fiesta Continuamos, continuamos con el transambiente Para ti, claro que sí, el amigo del arcángel ¡Suelta el sabor y dice algo de chicoche! ¡Suéltala! 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 ¡Con sabores! 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 Un día salta y se ensalta, nunca deja de saltar Pasa la vida saltando, salta que salta y que salta Solo se acaba ensalzando ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta se ensalta, si el sapo salta y se ensalta La culpa no es de la estaca, si el sapo salta se ensalta Si el sapo salta se ensalta, la culpa no es de la estaca Taca, taca y taca Si el sapo salta se ensalta, taca y taca La culpa no es de la estaca, taca y taca y taca Si el sapo salta se ensalta Ahora les voy a contar Como es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se sarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta, que salta, que salta Y solo se acaba saltando Que culpa tiene la estaca Que el sapo se mata sin sarta Que el sapo se mata sin sarta La culpa no es de la estaca Que el sapo se mata sin sarta Que el sapo se mata sin sarta La culpa no es de la estaca Que taca, taca, que taca y taca La culpa no es de la estaca Que el sapo se mata sin sarta Que taca y taca La culpa no es de la estaca Que el sapo se mata sin sarta Meten el sabor, meten el sabor rico Sube el sabor Sube, sube, sube La voltecita, la voltecita rico San, 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 san Rrrr, rico Ay, ay, gózala, gózala, gózala Ese cachoteo, ese cachoteo rico San, 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 san Subecito, subecito, subecito Móbelo, 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 móbelo Uy, 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 uy Taca, 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 taca La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca Pensamos a desensarte Taca, taca, taca La culpa no es de la estaca Taca, taca, taca Pensamos a desensarte Chupa la candela, maquina holandera Yo me llevo a una negra, yo me llevo a mi morena Con la maquina holandera, yo me voy para la sierra Hay que regresar Rosita, es la reja maquinita Gozala, gozala, gozala Ole, 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 ole la maquina holandera Hay que poner sala negra, hay que ver la maquinita Hay que poner y santosita, con la maquina holandera Yo me voy para la sierra Imagina, 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 imagina Gozala, gozala, gozala Saludosito, movimiento, movimiento Ay, 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 ay Maquina holandera 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 El puro sabor, el puro sabor Mete la canela Suena, 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 suena el piano Y la vuelta, y la vueltecita dice La vuelta, y la vuelta, y la vuelta La vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Gózalo Súpale Rico, 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 rico Sal, 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 sal Sacúdelo Uy Uy, 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 uy Bárralo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Uy Súpale, súpale, súpale Tiene un sabor Su saborcito Báilame y gózale Súpale, súpale Uy Súpale, súpale Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana viene con ese Yo no bailo con Juana 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 Porque Juana viene con ese Yo no bailo con Juana No, no, yo no bailo con Juana No, no, yo no bailo con Juana Porque Juana viene con ese, mamá Yo no bailo con Juana porque Juana viene con ese Yo no bailo con Juana porque Juana viene con ese mamá Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana viene con ese Yo no bailo con Juana, no, no, yo no bailo con Juana, no, no, yo no bailo con Juana, porque Juana viene con ese Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana viene con ese Súbale Y doy el sabor del sax Y súbale bolito, súbale bolito ¡Cachoteo, cachoteo, cachoteo! ¡Sal! 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 ¡Sal!いて un balanzo! ¡Eresocimiento, movimiento! Movimiento de cadera, movimiento de cadera Súbale Pásala Pásala, súbale Y llegó Macorita Ponme la mano aquí Magorita Magorita Ponme la mano aquí 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 Magorita ¡Ven y pon! ¡Mangorina! ¡Rom, pom, pom! ¡Mangorina! ¡Ven y pon! ¡Mangorina! ¡Ponme la mano aquí! ¡Ay! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Sacútelo! ¡Sacútelo! ¡Voy! ¡Mangorina! ¡Pon, pom! ¡Ponme la mano aquí! Claro que así amigos, en un ratito regresamos, en un momento regresamos, continuamos, continuamos Como no sean bienvenidos amigos, bienvenidos a esta bonita noche Esta noche elegante por supuesto Porque estamos de fiesta, estamos alegres por supuesto Estamos hasta amanecer con ustedes Para bailarla, para gozarla por supuesto Vámonos con algo tabasqueño amigos ¡Suena lo bonito! ¡Mangorina! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Roco, roco, roco Hace chocolate y cuando se bate Tao, tao, tao Toda la chocalpa mando cacao Roco, roco, roco Hace chocolate y cuando se bate Tao, tao, tao Toda la chocalpa mando cacao Música 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 Roco, roco, roco Hace chocolate cuando se bate Tao, tao, tao Todas las chocas pa' mando cacao Roco, roco, roco Hace chocolate cuando se bate Tao, tao, tao Todas las chocas pa' mando cacao Liebe, suscríbete a mí Tendremos la misión Roco, 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 no es el chocolate cuando se bate Tao, 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 toda la suerte el pavo a todo cacao Roco, 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 no es el chocolate cuando se bate Tao, 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 toda la chupa mando cacao Dice por ahí consejo que va prendido en el viento Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento Si quieres revelar sonrellas, va lindas el firmamento Ven a Tabasco, que aquí te espera El sol ardiente, la luna bella, el agua clara y la tierra buena Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Murmurador es el río, infectoso es su corriente Así es el cariño mío, apasionado y ardiente Porque el amor tabasqueño se siembra siempre con todo y dueño Paloma mía, ven a mi lado Que miel es verde, el amor dorado Y ver el bogat del otro lado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Vamos a Tabasco Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén a Tabasco Ya para la gente de San Hipólico, por supuesto Porque estamos de fiesta, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video